noticias de venezuela de última hora una mina de oro en venezuela las declaraciones de piedad córdoba coinciden con las acusaciones del pollo carvajal sobre rodríguez zapatero y es que piedad córdoba habló en su momento de que hugo chávez le habría regalado o cedido una mina de oro a unos cuantos políticos que estaban en ese entonces relacionados con el ex presidente fallecido hugo chávez pero la cuestionante sería para tapar o callar que hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros ya sabemos que se filtró un vídeo de piedad córdoba afirmando y hablando de que sí que se le entregó una mina de oro y rodríguez zapatero está en un tremendo lío en un terrible problema en estos momentos al exact se encuentra emocionalmente estable y confía en que pronto sandra saldrá de la cárcel fue el análisis de su expresión corporal ante la justicia al exact está muy relajado se siente tranquilo y están confiados de que saldrá de prisión y una de las cuestionantes o preguntas sería porque al exact ha demostrado este análisis ha revelado de que él se encuentra normal quiere decir que con toda la información que se sabe y que está entregando o podría estar entregando esto lo va a ayudar a quedar libre señores por lo menos va a conseguir una casa por cárcel una libertad condicional pero a cambio va a tener que entregar el verdadero o los verdaderos peces gordos que en realidad es lo que eeuu quiere ya se armó el tira y jala y es un sálvese quien pueda esto tiene muy preocupado a la cúpula a quienes se encuentran refugiados en miraflores antes de iniciar con las noticias quiero invitarte a participar en nuestro sorteo de 3 mil dólares es sumamente fácil sólo debes de comentar francis yo participo está suscrito en nuestro canal y darle like a nuestros vídeos recuerda que mientras más lo hacen más participas más posibilidades tienes para ganar cuando lleguemos a los 200 mil suscriptores vamos a realizar la nula primera fase de nuestro concurso un sorteo de 500 dólares donde vamos a elegir a las personas que más hayan participado y podría ser 100 dólares 200 dólares 300 dólares como el pueblo lo decida sea para dos personas una persona para que puedan señores ganarse este dinero y puedan tener una grandiosa cena navideña iniciamos con las noticias más impactantes más relevantes de venezuela y el mundo el ex general del ejército hugo el pollo carvajal aportó documentos esta semana que ahora serán analizados por el juez instructor manuel garcía castellón entre esos archivos señala negocios entre el chavismo y el expresidente de españa josé luis rodríguez zapatero el ex funcionario oficialista que espera su tradición a eeuu se declaró dispuesto a establecer asuntos relativos al apoyo del gobierno de podemos y a claroscuros de los negocios de españa con el chavismo bajo el gobierno de josé luis rodríguez zapatero señala un amplio reportaje del diario abc de acuerdo con lo revelado por el debate el jefe de los servicios de inteligencia militar venezolana aseguró en concreto que zapatero posee una mina de oro en venezuela cabe destacar que la versión del pollo carvajal coincide con las declaraciones ofrecidas por la excongresista colombiana piedad córdoba durante una entrevista que concedió hace un año y medio y me dijo rodríguez zapatero a todos nosotros nos dieron una mina de oro nosotros explotamos y lo que no nos llega por lo nacional nosotros lo metemos por acá y yo dije como así por ejemplo acabamos de comprar implementos para minería en china y estamos explotando todo el mundo quiere el oro de aquí le dijo el ex gobernante a córdoba cambiando de noticia pero siguiendo en este mismo orden del temor y el terror para nicolás maduro que es que estamos cambiando ahora del caso del pollo que está cantando más que pavarotti el pollo está cantando más que un gallo es que alex sacks se demostró relajado el presunto testaferro de nicolás maduro apareció en su primera audiencia ante la justicia de eeuu esposado con cabello largo y suelto tapabocas y la braga naranja usada en las cárceles de ese país aunque la audiencia fue transmitida a través de la plataforma zoom y más de 300 personas se conectaron a ella el juez declaró la ilegalidad de la difusión de las imágenes de la comparecencia del empresario colombiano el juez jota o sullivan le notificó durante la audiencia virtual sobre las ocho acusaciones de lavado de dinero proveniente de presuntos negocios corruptos con el régimen de maduro en una entrevista ofrecida a el nacional hubo lescano aseguró que en casi toda la comparecencia sac movía constantemente sus piernas que mantuvo ligeramente abiertas dijo que eso indica que el presunto testaferro de maduro tenía cierta autoconfianza de lo contrario las piernas estarían cerradas que es lo que suele ocurrir cuando las personas van a entrevistas de trabajo y las ocultan por la inseguridad que les causa en este caso al exact parecía estar confiado sin embargo el movimiento repetitivo de las dos piernas que se lleva se llama síndrome de la pierna inquieta refiere que no quiere estar en ese lugar explicó al exacto quiere salir de la cárcel se siente muy mal añadió que si el empresario colombiano no tuviera conciencia y autoconfianza podríamos estar ante una persona con padecimientos o alteraciones mentales o sea que aparte de lo que demostró al exacto en el análisis si no es que tiene autoconfianza pues tiene problema de la mente al exacto está de psiquiatra el experto tiene 12 años de experiencia como negociador en las prisiones más peligrosas de buenos aires argentina resaltó que estos movimientos son habituales en los interrogatorios carcelarios comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo